Hoy visitamos el mini mercado Antonella, ubicado en la población Antonio Ronchi. Emprendimiento familiar que nace por la necesidad de educar a tres hijos en estudios universitarios y a la pequeña Antonella. Conversamos con la madre, Angélica Velázquez, quien se encontraba iniciando una nueva jornada. Nosotros empezamos de chiquitito, tenemos hijos estudiando, tenemos nuestra pequeña Antonella, entonces empezamos de a poquitito avanzando con un par de metros cuadrados nomás. Ahora ya crecimos, dentro de tres años crecimos un poco y tratando de salir adelante por la familia, haciendo de todo, caja vecina y de todo un poquito. Nuestros horarios son de nueve de la mañana a once y media de la noche, todos los días de domingo a domingo. Nosotros empezamos solo con más o menos como, no sé, 100 mil pesos, de a poquitito, como esparramando las cositas, de a poquito. Y ahí empezamos a salir adelante, después ya nos empezamos a ampliar, pedimos un apoyo, pero un préstamo. Banco Estado, así avanzamos, no tenemos apoyo de nadie, solamente del banco, que eso lo vamos pagando a medida que vamos trabajando nosotros. Todos los días, sin descanso, no hay descanso para nosotros, porque no podemos, no podemos descansar por los gastos que tenemos. Solamente trabajar y estar con buena cara, que atender nuestro público, porque a la gente le gusta venir acá por la atención que tenemos. Aparte de la atención, las cosas que tenemos, tenemos casi de todo. Tenemos caja vecina, al final de Coyhaique, funciona a los mismos horarios de acá del negocio. Así que la gente puede venir a las once de la noche, hacer un depósito urgente para sus hijos que están fuera, aquí estamos nosotros. El nombre del negocio es Antonella, por nuestra pequeña Antonella, y ese es el nombre que nos da la fuerza. Nosotros miramos el nombre del negocio y entramos con ganas de trabajar. Así que por eso le pusimos ese nombre. Antonella, bien. Gracias a Dios, ella ha asumido perfectamente su pérdida de sus deditos, ella está feliz. Ella es una niña feliz. Minimercado Antonella se ubica en calle Los Mañíos 4534, a media cuadra desde Campo de Hielo, y es otro ejemplo de constancia y perseverancia de tantos emprendedores que, como Angélica Velázquez y Jaime Adriazola, sacrifican horas del descanso, logrando así apoyar a sus hijos, buscando para ellos una mejor calidad de vida.